Bueno, último momento. ¿Y de qué se trata justamente lo que habíamos comentado recién? De la posibilidad de que mañana fuera feriado nacional. ¿Y finalmente? Lo será. Es feriado mañana 20 de diciembre. Lo va a decretar el Gobierno Nacional a través del boletín oficial ya en primeras horas de este próximo día, de la próxima jornada. Pero hay fuentes a nivel gubernamental que lo están diciendo, Sofía. Exactamente. Si bien no hay una confirmación oficial desde las cuentas oficiales, pero ya los medios nacionales indican que mañana va a ser decretado feriado nacional para que toda la población pueda acompañar a la selección en esta caravana multitudinaria que se va a congregar allí en el obelisco. La verdad es que lo hacen con esa intención para recibir a los jugadores y para que todos puedan también disfrutar de ese momento. Por supuesto que lo harán quienes estén cerca de Buenos Aires porque... Parten de la AFA, ¿no? Exactamente. Si quieren, les comento el recorrido que van a hacer. ¿Qué calles va a tomar el micro que va a llevar a la selección, a la escaloneta, para decirlo mejor? El micro va a partir desde Seiza al mediodía. Va a tomar la autopista Richeri, si les dice, hasta la autopista 25 de Mayo. Después, desde la autopista bajarán en la avenida 9 de Julio e irán en dirección norte. Desde allí, tras el paso por el obelisco, van a seguir hasta Avenida Libertador y Figueroa Alcorta. Para volver, tomarán Libertador, la avenida General Paz y empalmarán con Richeri para volver otra vez al predio de la AFA. Como decíamos, todavía no está confirmado que vayan a la Casa Rosada. Sí, al obelisco. Sí, al obelisco. Eso sí está confirmadísimo, pero bueno, no se sabe si van a ser recibidos por el presidente en la Casa Rosada. Y hay que sumar, Sofi, que todavía es una especulación, como todo, pero en realidad con fuentes oficiales por medio. Pero existe la gran posibilidad de que entidades bancarias y la AFIP funcionen normalmente hasta el mediodía. Así que sería un feriado con algunos asteriscos, podríamos decir. Hay que esperar lo que diga el valetino oficial, ¿no? ¿Qué margen tiene este feriado? Claro, que marquen los detalles del decreto. Pero tienen que comunicarlo seguramente a lo largo de las próximas horas. Seguramente que ya en seguida lo van a estar comunicando seguramente por Twitter o por alguna... Pero mañana ya suelto, hoy es nacional. Es nacional. Viste que se decía, ¿no? Que existía la posibilidad de que Argentina fuera campeón. Lo hablaban por el lunes, por este lunes, por hoy. Pero bueno, dado que se cambiaron los planes y demás, que el plantel salió, tuvo que hacer esta escala en Roma. Y además, que llegué a la madrugada, dijeron, bueno, vamos con el mar. Claro, la idea es justamente que todos tengamos la posibilidad de acompañar de alguna manera a la selección. Quizás no todos vamos a tener la posibilidad, ¿no? Por la lejanía, pero bueno, vamos a estar igual haciéndole el aguante a la selección como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Totalmente. Bueno, ahí estamos entonces. Mañana a sueto, Gisela Campos. Mañana es 20. Mañana es 20. El penal a Di María se lo hicieron en el minuto 20. Perdón, no puedo parar.